Bueno chicos aquí estamos en la armería con Artyom Vamos a ver que nos depara Munición igual ¿no? cero completamente Con linterna se ve poco Imagínate sin linterna La verdad es que es tan guapa la fortaleza que tienen Hechas entre estación y estación A ver Vale Entiendo O sea aquí de todos los bandos ¿no? Buah Hola buenos días Vale no son muy amables en esta estación ¿no? Por lo que se ve De cara a la pared esto es una infección Venga dejad de acosarme yo no soy de esos Cierra la boca prepárate para la inscripción Desaparece Siempre estoy preparado Doctor podría revisar mi próstata ya que estamos Últimamente veo claro me brilla en la oscuridad debe de ser la radiación Yo me he quedado aquí hablando con estos No me has dado muy fuerte El vino tan bien de comer Nos ha salido un humorista No se ven muchos como este por aquí A ver que te parece esto Macarra Shh Callad ¿Y quién eres tú? ¿El novio del humorista? Arriba esas manos Estás arrestado ¿Por qué? Vale, vale, basta No voy a resistirme ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Lo mataré! ¡Vamos! ¡Apues! ¡Venga, sígueme! ¡Ten cuidado, idiota! ¡Me mato! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aquí! Bueno, le están poniendo la cara como un filete Pero ¿por qué estoy tan cansado? ¿Qué me pasa? ¡Ah! ¿Qué me tienen la vez en esto? ¡Qué cagada, tío! Era abierto sin querer la biblioteca de Steam ¡Ah! Joder, qué cagada dan tú ¡Vada cagada, eh! ¡Vale, vale, basta! ¡No voy a resistirme! ¡Ah! 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 ¡No voy a resistirme, cabrón! ¡Y lo mataré! ¡Vamos! ¡Apues! ¡Sígueme! 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 ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Que cuando te mato! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Me estoy agachado! ¡Cómo me están dando! ¿Qué ha pasado, tío? ¡Qué marido! ¡Qué difícil es esto! Creo que tengo que girar a la izquierda A él le matan Pero a mí me dejan ahí vivo ¡Tú, eh! No veo del humorista No me voy a resistir ¡Vale, vale, basta! No voy a resistirme ¡Ah! Me encanta No voy a resistirme Se le lea puñetazos, ¿sabes? ¡Lo mataré! ¡Vamos! ¡Apues! ¡Venga! ¡Sígueme! Vale, manténme Yo jugué a jugar ahí Más rápido Ya está No pone nada más Tú O una estación buena Que hay, ¿sabes? En la que no hay problemas De gente Puede venir todo el mundo Se la cargan, tío La estación armería era donde se fabricaba la mayoría de las armas del metro En la superficie había fábricas de armas Cuando cayeron las bombas Muchos de los trabajadores se asentaron aquí Estaba buscando a Andrew el herrero Pero él me encontró primero No camino atraviesa un maldito campo de batalla Es el frente entre el Raij y los rojos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ponte este mono sobre la ropa Los rojos están reclutando voluntarios para asaltar las fortificaciones fascistas Van a mandar un tren lleno de reclutas directo a la línea de fuego Y tú vas a montar en ese tren sin que nadie se entere No será un viaje en primera clase Pero tampoco tendrás que pagar el billete en sangre Una vez que el tren pase las barricadas Estarás solo La pregunta es ¿Por qué me ha saltado la voz directa? Nota nueva Muchos del metro sonen a los rojos porque les temen Los rojos siempre tienen hambre Aunque trabajan sin descanso Les dicen que su esfuerzo contribuye a un futuro mejor Pero año tras año su vida es cada vez más miserable Combaten con desenfreno Como si no tuvieran miedo a la muerte Y sus comandantes los envían al frente Apilan sus cuerpos para bloquear la actividad enemiga Joder Entregando sus vidas como si fueran inmortales Como si sus cargas fueran inmortales Pero son mortales y mueren de agotamiento Sobre el esfuerzo de balaje Disparen sus enemigos o de sus propios superiores Que tienen la orden De abatir a los que se retiran Le dicen que son superiores Que están hechos de acero No solo de carne Por eso el compañero por aquí viene Bueno, lo solo le pasa el tiempo que antes apareciera Se les oculta Las consignas que tienen Tienen prohibido hablar y pensar libremente Todo lo que hacen Tienen que se ocultar siempre al resto No lo que tengan Pero también hay gente como Andrew el herrero Gente que se niega a abandonar la esperanza Y que siga adelante No, la verdad es que el cable que me ha echado este tío Enorme, vamos Lo que pasa es que esto se llama armería Y no puedo comprar aquí municiones ni nada, macho Espérate, ¿todo que es ir a Andrew el herrero? Sí Porque necesito municiones, macho Aquí hay esto, ¿no? Sí, más cinco mías Aquí, aquí para comprar, ¿no? La escopeta La escopeta Eh, mira, forma de lleno de palo No sé, pero se le hace un menor daño Nada, nada Nada, no me gusta Le vamos a poner esto a la escopeta Creo que es el opuesto, ¿no? A ver, sí No, ¿quieres quitar? No, no la quiero quitar No quiero un silenciador para la escopeta, obviamente Nada, si esto no lo voy a utilizar por ahí Yo llego para el AECA Perdón Un intercambio, a lo mejor tiene algo por aquí que mole Nah, vamos a personalizarla Le vamos a poner Esto Le vamos a poner Con el silenciador, no Y una reflex Y a esta sí la vamos a personalizar Le vamos a poner el silenciador Le vamos a poner Esto, por ejemplo No, ah, ya lo tengo El disipador de calor O sea, lleva la mira esta Y el disipador Esto también se lo vamos a poner Ah, macho Viene aquí lo que lleva puesto Esta la llevamos hiper chetada, ¿eh? A ver, dime ¿Qué me puedes dar? ¿Qué tengo aquí? Vamos a ver Lo que tengo en el inventario Tengo cuatro Que no está mal, yo creo Entonces lo que sí que podría comprar es Me lo voy a llenar Me lo voy a llevar entero Y ahora médico No me da Para comprar, ¿no? Eh, la he liado ¿Cuánto me dan por esta? 63 Y por esta 24 Y por esta 33 Vale, me he equivocado, ¿eh? Vamos a vender ¿Por qué? Porque necesito balas Aunque bueno Aquí balas Vale 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 ¿Esto qué es? Balas de pistola Esto lo tengo que vender Bueno, tus pistolas ahora mismo Las de la jeopeta sí Estos sí Pero tampoco puedo tener muchas más Vamos Vale Vale, vale Qué pesado Lo he dicho cien veces Pesado Que eres un pesado Vale Entonces ya tengo que salir No pa'lante No pasa nada muchachos Viene con nosotros Venga Asalta el agujero Artión Nota dos No me he equivocado A sobrevivir Solo subestime Enormemente No tiene miedo De huir Es que solo hace cosas Que requieren mucho valor Para eso André Ayuda a otros A sobrevivir De la línea roja Arreglamos su propiedad Cada instante Él y sus amigos Han salvado un montón De refugiados Por medio de una red De pasadizos abandonados Y túneles obviados Que los rojos desconocen Los refugiados Suelen utilizar Esta línea ferroviaria Subterránea y clandestina Para ir de la línea roja Al metro Pero para mí Andrew trabaja A la inversa Tengo que llegar Al frente De la interminable guerra Entre la línea roja Y el rey Chirán en el tren Que llevo una nueva carga De carne de cañón Al matadero Lo importante Es saber Cuando saltar ¿Qué tengo que hacer, tío? Ah, vale Ya entiendo Yo voy a ir debajo Por lo que se ve, ¿no? Metro 1034 Eso te voy a decir yo Cómo salgan de aquí Los vagones Y por delante De los raíles André, no se me ve aquí Saben ni nada Qué guapo La grúa, ¿eh? La verdad es que La grúa Está muy guapa Eh, eh, eh Eh, eh, yey Eh, yey Bueno, joder Se hunde el barco El tren Y me aplastan Ahí se acaba el juego Pues vienen unos cuantos, ¿eh? A lo tonto a lo baile Vienen unos cuantos Verás, mundo Mi padre era un soldado Del ejército rojo Y su padre también Es la tradición familiar Dime, L ¿También es vuestra tradición El perder brazos y piernas En el campo de batalla? Hicieron esos sacrificios De buen grado Ya Los borrachos Y los necios Siempre ayudan De buen grado Hay una cápsula negra En mi bandolera ¿Qué? ¿Es un antibiótico? No Es cianuro Por si nos captura El enemigo ¿Qué? Pero Dios castiga el suicidio Iré directo al infierno Escucha, monarillo Los prisioneros De los fascistas Van al infierno Pase lo que pase Créeme Esta pastilla Es más rápida Nunca podría acabar Con mi propia vida Entonces dame tu pastilla Pagármelo Es que pudrirme En uno de sus estalagos O sea, que lábamos A donde están Digamos los fascistas Que están allí En otro Digamos que el metro Está dividido también En secciones Entonces ahora vamos Al territorio Donde Están Los fascistas Que perdieron la guerra Con lo cual Van a estar cabreados Y verás tú Bien Un arma ya puesta Otro arma ya puesta Esta va con todo Esta lleva todo ¿Van a pagar algo? Ni siquiera el propio Mars Podría sobrevivir Solo a base de ideas Deja de parrotear Que mierda Tío Pero ¿Por qué me disparan A mí? ¿Por qué me disparan Vamos a cortar La línea del frente Sé que haréis Que vuestra madre No va a aparecer Porque hay Sí ¿Qué? ¿Qué coño? No se cae ¿O qué? Joder 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 Me cago la leche No se caen Para el que no lo sepa Me refiero a caerse Como palmar Es algo digamos Del Call of Duty Todavía Joder Pasa Madre mía No sé ¿Qué te iba a decir? Vamos a tirar algo no tengo munición para nada bien, bien, bien en la que tengo una bala ¿sabes? una no, es que la tengo maxeada si vienen todos a por mi, esto es muy gracioso o sea, cuando todo el mundo viene a por ti es tan gracioso munición de manera urgente yo creo que no sé si aquí he matado a alguien al final lo que sí que sé es que había gente por allí lo que no sé es si por aquí puedo hacer algo si no es aquí hay gente no tiene munición yo creo que esto es la diferencia entre los dos bandos es decir, donde está uno y donde está el otro ahora mismo puestos vale, aquí no hay nada que puedo hacer no, no, no tiene pinta por aquí tampoco vamos a mirar aquí atrás a ver si hay algo de munición la verdad que la verdad es que he gastado un montonazo de munición eh eh amigo ole me caí no, no me he caído estoy encima de esto me he caído el agua fua, vaya cagada tío, tengo que volver a empezar desde el principio me da a mí no sé por dónde hay que ir pero bueno vamos a investigar un poco espero que no no, no quiero tener que cararme a todo el ejército buah no sabía no, 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 no ¡Gracias! Vale, pues entonces hay que empezar a coger munición ya Vamos ahora de momento solo a la joveta O sea que hay que coger munición de aquí Me mata, me mata, me mata, me mata Estoy acubierto Me mete el botiquín y me va a salir ahí Lo que pasa es que he perdido dos botiquines en un momento Estoy jodido con eso, eh Acabo de tirarme no sé cuántos botiquines, ¿sabes? No puedo dejar, es que ni una bala puedo dejar aquí, eh O sea, si me veis que busco todo, es que no puedo dejar una bala aquí O sea, llevo balas, bastante balas, pero... Que no, que no Nunca son suficientes, esto Más diez más Ahora sí que voy encontrando ya balillas Me lo imaginaba El que estaba detrás, lo he dicho antes, eh Hay otro allí Pues sí que me pueden servir para encontrar alguna bala además Esto a media distancia no mata Ah, sí Vale, vamos a ver, vamos a coger aquí munición Me imagino que tendrán Perfecto ¿Alguna caja por aquí de munición o algo que me puedas dar? No tiene pinta, no tiene pinta Vale, vamos a avanzar Vamos a avanzar sin caernos Que esa también es la clave de todo Vale, mucha munición de momento Creo que llevo bastante munición Por el momento, por el momento Al menos para aguantar aquí Bien Cuando digo aguantar es lo que os digo O sea, aguantar de... Oh, amigo Esa caja no la había visto yo antes, eh Ah, hay unas escaleras ahí Soy su normalito, tío Vamos a ponernos esta Que tiene silenciador Coño Vamos a ponernos esta que tiene silenciador Sí, pues me va a servir de mucho silenciador, ¿sabes? Ha caído, ¿no? Eso es porque me ha visto, tío Buah, aquí tiene pinta que puede haber algo muy bueno, eh Vale, no Tiene pinta de que no Ay, la leche, ¿y cómo? Oh Que va, que va No, 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 no Amigo Ponte la máscara No hay nada, ¿en serio? Ah, amigo Que a lo mejor podemos ir por ahí O es que a lo mejor hay que ir por ahí Desde el principio es para esto ¿Qué hago, tío? Yo creo que es igual que la que tengo Bueno, es que está ahí Desde el principio La he ido chetando yo a mi ritmo Así que me la voy a quedar de momento Misión nocturna tengo O sea, con la N Me pongo La visión nocturna Que se ve Ah, no Es que no me la he puesto A ver Ahora está puesta Se ve igual, tío Más verde, ¿no? Vale, creo que solo se puede poner Cuando hay eso Que va Por aquí me da a mi que no hay necesidad De disparar ahora mismo Que la habrá más adelante Pero ahora mismo no Allí, allí hay disparos Yo creo que ese es el frente Aquí donde se están disparando Dónde está la guerra La diferencia entre unos y otros Y ahora Vuestra lucha es inútil Y vuestras muertes serán en vano Todos los padres Con un minuto Vuestras familias Y disfrutaréis En un futuro mejor Un niño la madre del cordero me pongo ahora la visión nocturna y no veo nada me encargo agachado y sin gastar mucha munición que son muchos ahí tenéis no, 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 no botiquín, botiquín, rápido ¿veis esto todo lo que hay ahí? voy a meter algo aquí, tío voy a meter más josa, Dios mío ¿te ha visto lo que hay aquí? otra vez que la he liado que soy su normal, eh y la estoy cagando mucho dirás, ¿por qué la estás cagando, Kous? mira, ahora os voy a enseñar por qué porque llevo la más cara puesta ¿cuánto aguantan estos, no? qué pesadilla, tío me estoy poniendo ráfagas, le he dado ya vamos a ver, todas las armas las tengo recargadas vale, vaya destrozo la verdad buah, qué mal lo he hecho, tío me destroza la máscara por la tontería de que no me he cubierto bien y no me la he quitado, tío eso es un normal, la verdad, eso eso, vamos eso sí, me acabo de cargar a medio hertz voy a tener casi munición, ¿no? para ya acabar con esto entero hay enemigos allá al fondo, ¿no? pero si es que todas las balajas les tengo que dar, tío vale, ahora con la jopetita este bien o sea, yo aquí voy contra todos contra el ejército del Reich y contra los comunistas yo voy contra todo el mundo en este juego me cago en la leche ¿qué es eso, tío? no me puedo decir como paro eso a nadie se le ocurre teniendo una metralladora bajarse de ella pero nadie, así como te lo digo y esta es un normal para hacer eso bien ya tengo munición máxima de casi todo no, esta no tiene silenciador ya te lo digo yo porque no se lo he puesto he dejado una con silenciador otra sin silenciador gracias camarada he oído que había un comando en las inmediaciones buen trabajo ni siquiera te preguntaré qué te trae aquí nos reagruparemos y retrocederemos es un honor conocerte y gracias una vez más de nada, hombre salva a todos los que pueda no me ganan un logro por ello oh, amigo no sé si tengo que ir por aquí pero bueno vamos a bajar ¿qué he hecho, tío? sois un normal me he tirado en vez de bajar por las dejaderas no, ya me puedo recuperar porque no me voy a tomar un botiquín por haberme caído no tengo linterna ¿sabes? vamos a recargar a la linterna, tío o es que no tengo linterna aquí directamente está bloqueada shit vale, esto se va a quedar aquí eso es eh... vale vámonos de aquí aquí munición perfecto me voy a volver a dar la luz por lo menos voy a abrir la puerta hombre es que no sé si luego se podrá abrir la puerta prefiero escuchar la voz del pesado ese madre mía no se calla, tío es un mensaje de esto repetido 3 millones de veces 3 millones de veces cago en la leche hasta lleno ¡Suscríbete al canal! Vale, ese está fuera ya de combate ¿Hay más o qué? Aparecen de la nada, tío No soy comunista ni soy nada Yo venía aquí porque todo lo que pasa por aquí Tengo que llegar a una estación Bueno, ya está, ¿no? No, estoy viendo gente allí Pesado que no soy comunista, pesado Soy un pobre tío que le ha tocado pasar por aquí Yo voy a hacer mis cosas Y habéis aparecido vosotros A tocarme las narices Bueno, amigo, viene gente aquí Escopeta en mano Hola, acabo de poner la cara con la jopetita No, mierda, no Hola Ven, ven, ya con las armas que tengo parece que Que si no es como antes Es que me he tenido que meter contra un montonazo de bichos Imagino que es por ahí a la izquierda ahora Si, el juego es lineal completamente O sea, los mapas están hechos para que tú sigas el mapa Y ya está, no hay más tutía La linterna, no sé cómo recargarla todavía O no sé si se puede recargar Esa es otra todavía Porque no manda la cosa esa para recargar Pero tampoco lo sé Porque mira, los controles no viene nada Agacharse, incorporarse Armas, arma, arma apuntado Fuego, cuerpo al cuerpo Inventario de armas Inventario Linterna, la L que lo tengo ahí Diario mechero Cambiar el filtro Es que Ay, la leche Soy subnormal, tú Ya sé cómo hacerlo Yo ya tengo linterna Hombre, que si tengo linterna ahora Soy subnormal, Dios mío O sea, aquí no hay munición Oh, mira otro Nota nueva El periódico de la Llega Roja es el Imperio Dicen que lleva 100 años en guerra Diferentes naciones como llevadas por los demonios Eligen un mando en este conflicto Y en ocasiones como el metro Se dividen y luchan Hasta ni que no sepan el imperio Eso es todo lo que controla la Llega Roja Pobreza y trabajo forzados También arancen con consignas Tampoco se puede dudar de lo que te dicen Supongo que hay que ayudar a todos los mutantes A todos los mutantes para que los solos solucionen Cualquiera parece que no sea como un mutante Solo son los empañados que deciden El hombre vive y quien muere Además, todo hecho puede durar para siempre Además, tratan a los espías Igual que lo hacen la Llega Roja Así que no está permitido que te capturen Vamos a ello Joder, es que ahora mira la linterna Por favor Se me tiene expulsado la L Eso se me ha estado entera, ¿no? Me imagino Sí, y que ahora no puedo hacer nada ¿Qué coño? Qué narices Qué susto me han dado, tío Y bueno, chicos Pues hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima, chicos Adiós Adiós